El proyecto tiene mil bondades, hay que decirlo con claridad. Las emisoras comunitarias cumplen un papel mucho más importante de lo que la gente se imagina. O sea, en regiones particularmente quienes tenemos trabajo en las regiones más apartadas de Colombia, a través de las emisoras se convoca la comunidad, a través de las emisoras se hacen unos servicios sociales impresionantes, esas emisoras comunitarias. Como tal vez, creo que fue el compañero Jorge Robledo lo dijo, se les dio la licencia pero se les prohibió financiarse con publicidad. Y evidentemente eso nos golpea mucho. Porque imagínense qué tipo de patrocinios va a conseguir una emisora en la media Colombia, en el Pacífico, es muy difícil, es muy difícil. Porque ellos pueden financiarse con unos patrocinios. Pero patrocinios muy complejos de conseguir. Frente al servicio que ellos hacen, sí tenemos que buscar varias cosas. Ministra, yo les quiero proponer varias cosas. O sea, saquemos adelante este proyecto, pero trabajemos en uno que se llame financiación de la radio y televisión comunitaria. Permitamos que estas emisoras vendan servicios, por ejemplo, educativos a la nación, al departamento y a los municipios. Entre otras cosas, a mí me genera una pregunta en el marco de la pandemia. Y es qué tanto ha usado el Ministerio de Educación, las emisoras, para reemplazar la falta de telefonía celular en algunos sitios. Para llegar con procesos educativos. En la época de Roosevelt Rodríguez, muchos niños se educaron con su latensa. Me cuentan mis papás. Y de verdad que fue una cosa interesante. O sea, ahí, cómo poder, fíjese que es un esquema de financiación interesante, crear una gran red de emisoras públicas en esos lugares y que el Ministerio de Educación recupere ese conocimiento. Obviamente hoy hay unas, me imagino, unas tecnologías y una capacitación mucho más fuerte para que esa educación llegue a los niños a través de la radio. Muchos recordarán que incluso Zutatensa regalaba unos radios grandotes, azules, que no eran transistores de unas baterías gigantescas. De verdad que cumplían una muy bella labor. Entonces yo quiero proponer varias cosas. Primero, si les ayudamos solo con la deuda que tienen ante el fondo, les medio ayudamos. Démonos el lapo. Permitamos al fondo que les ayude a arreglar sus problemas con las sociedades de gestión. E inmediatamente, senador Petro, metámonos en un proyecto, hagámonos un partidista, de financiación de estas emisoras. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos un problema, que hay que decirlo con toda claridad. Lo que amarra la imposibilidad del gobierno y del Congreso de exonerar este pago son una serie de tratados que hablan sobre derechos fundamentales, derechos de autor. Yo me metí cuando era representante de la Cámara a tratar de regular esto y entonces me sacaron el acuerdo de Cartagena y otra serie de tratados que hacen que nosotros no podamos exonerar. Yo estoy seguro que si el gobierno se mete de frente, ministra, puede lograr unos acuerdos hacia adelante mientras sacamos esa ley de financiamiento para que Saico Asimpro haga acuerdos y baje considerablemente el costo mientras les conseguimos esos mecanismos de financiamiento porque sí hay que salvar las emisoras comunitarias. Entonces yo creo que esto es un proceso de trabajo continuo. Yo de verdad le pido a los compañeros de Senado que entiendan que si solo permitimos el no pago o la condonación de las deudas que tienen estas emisoras con el fondo, le arreglamos la mitad del problema porque la otra mitad son las deudas que ellos tienen con Saico y Asimpro que entre otras cosas como ente privado tienen un contrato con un gestor que les hace el cobro y ese gestor les manda abogados a las comunitarias y les puede quitar incluso los equipos. Termino diciendo lo siguiente. Termino diciendo lo siguiente. No siempre el desprestigio de la entidad que hace la gestión de cobro se debe a los autores y compositores porque aquí no nos podemos olvidar que hubo un funcionario que incluso de manera un poco atrabiliaria se tomó Saico y Asimpro nombró a dedo a un gerente que intentó firmar un contrato con un privado de varios miles de decenas de miles de millones de pesos por hacer el cobro de esos derechos y ahí si nadie dijo nada y en ese cobro yo si quisiera que profundizáramos a donde terminó llegando esa plata ahí hay cosas que valdría la pena que algún día le pegáramos la revisión hablemos con los autores hablemos con los compositores ministra tratemos de ayudar a arreglar el problema a las emisoras aprobemos este proyecto con las adiciones que me parecen importantes pero metámonos y yo si quiere ayudo y mucha gente ayudará aquí a un proyecto de ley que nos gustaría el gobierno lo ayude a liderar que llamemos financiamiento de la televisión de la televisión y de la radio pública entre otras cosas permitiendo que hagan publicidad electoral por ejemplo es la publicidad que llegaría a lugares que de otra manera no llega ningún tipo de información mil gracias presidente